Noticias Vallevisión No me lo voy a dar Yo me partí casi en pecho cuando me caí de la casa Entonces ahí se mandó y me dejó, se fue y me dejó, se fue ¿Tú le diste muerte a él por los 500 pesos? No, él y yo nos enfrentamos, yo fui a cobrarle dinero Yo tenía 15 días y le dije ¿Con qué tú fuiste enfrentado a él? Yo fui a su casa ¿Con qué? Yo fui con un colí, una pala y un machete que iba a trabajar Cuando yo le dije a él, yo le dije Si no le pagué mi cuenta porque ese es el problema Entonces yo controlé como te dejó que tú quieras Luego con una pala yo leí con el colí Supuestamente ¿Cuántos machetas tú le daste a él? Un nozo ¿En dónde? Yo no le diría a Mastario Yo no le diría a Ibraza Yo no le diría a Ibraza Por acá no, por acá no, por acá no Mentira Eso es la familia de él Por ahí tu machetas en el cuello entonces Eso es la familia de él hablando caballero ¿Tú admitiste lo que tú hiciste entonces? Claro Cícate Noticias Vallevisión